¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con Transformers y bueno, como se reporta aquí, el CEO de la compañía Hasbro, que es la compañía encargada de los juguetes de Transformers solamente en todo el mundo, excepto Japón, Brian Gordner, mencionó que 21 películas ya están en desarrollo por varias compañías propietarias y bueno, ha confirmado y además ha confirmado una película animada para la franquicia Transformers. Bueno, como sabemos, el Vanderbilt, hay uno llamado Vanderbilt Project, el cual está basado, como sabemos, va a estar basado en Transformers Beats Wars, va a haber un, como les dije anteriormente, va a haber una película basada en Beats Wars, en la serie Beats Wars de los años 90, mientras que la otra va a ser ni más ni menos que la... ni más ni menos que la... una película, la segunda película de Bumblebee, la segunda parte de Bumblebee y bueno, y además se anunció una nueva película de la infacción de Transformers que sería para el 24 de junio del año 1022 y bueno... 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 y bueno, como sea, sólo uno... sólo no se sabe todavía cuál va a ser... cuál va a ser la fecha de lanzamiento para la película mencionada, porque... habrá que esperar para el lanzamiento de la película animada cuyo director va a ser Josh Cooley y bueno... bueno... podría ser... podría... muy pronto podría anunciarse oficialmente... bueno, pero espero que la película Life Action de Transformers que está anunciada para 2022... espero que no sea... espero que no sea una película en la que nuevamente esté Michael Bay, porque Michael Bay es un... es un desastre para mí... es un desastre para mí como... como... director de películas de Transformers, así que espero que no sea él... espero que sea otro el director y bueno... eh... bueno... así que se... así que... espero que en breve... en breve día se vaya... espero que en breve día se anuncie... eh... la... eh... las películas de Beats Wars y de la segunda parte de Bumblebee y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao...